Panasonic realizó el lanzamiento en México de la familia de computadoras portátiles Talkbook, las cuales ofrecen resistencia y durabilidad, exponiéndolas inclusive a condiciones ambientales extremas. Estos equipos fueron diseñados especialmente para empresas y entidades de gobierno, así como para la industria que requiere de trabajo de campo, por lo cual es complicado tratar cuidadosamente al equipo del cómputo. Las características de una computadora, pues evidentemente tienen que ser muy superiores a las de las computadoras convencionales. Las computadoras convencionales sabemos que están diseñadas para el hogar o la oficina. Realmente el equipo, la solución de Talkbook, la propuesta de Talkbook es tener un equipo mucho más robusto, construido con características de robustez que nos van a ayudar a que su negocio y que su gente, bueno, que la gente sea más productiva, a tener ahorros y principalmente a que la inversión, la inversión a largo plazo, pues sea mucho menor que si ustedes eligieran hacer una instalación de computadoras convencionales. Por ello, esta familia se dividió en dos segmentos, Fully Rocket, la cual opera en condiciones de polvo, arena o lluvia, y la Semi Rocket, con el modelo Semi Robusto, soportando caídas de hasta 76 centímetros sin afectar el disco duro, la pantalla y otros componentes gracias a su carcasa de aceleración de magnesio. ¡Gracias!